Le dio la manía a mí, por pintar a una mujer. Y cuando pintar la tenía, puso un letrero en los pies. Me tienes como tú, mi querida mujer. Ay, lo recogí siendo un niño, cuánto apenas andaba siquiera. Ay, de un río me vieron más, que yo la recogí siendo un niño. Él ya es un hombre a mi duela, y yo lo tengo más cariño. Y que si de mí me caí, que el sol te fuera a morir. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, porque morir es natural, que yo no le temo a la muerte. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela. Ay, lo recogí siendo un hombre a mi duela.